La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El transporte público bajo control de sus trabajadores y usuarios. Transporte público seguro y gratuito. Gracias, Ando Claro y todos los presos políticos. La que yo con tu amigo vino para evitar los recalibres de esta presencia. Y tampoco este anaje del gobierno nacional que se vaya a toda esa burocracia sindical. Gracias, Ando Claro y todos los presos políticos. 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 Estamos nuevamente con las calles de Córdoba. Porque tenemos memoria. Y si hay memoria, hay futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!